Monclova es una ciudad ubicada al norte de México en el estado de Coahuila. Su zona metropolitana tiene una población de 374,247 habitantes, lo que la convierte en la tercera zona más poblada de su estado. Cabe mencionar que Monclova cuenta con un pasado histórico muy importante y en la actualidad es una región en vías de un gran desarrollo comercial e industrial. Su principal motor económico es la industria acerera, ya que aporta la mayor parte del Producto Interno Bruto de la ciudad, el cual es de aproximadamente 4.870 millones de dólares. Por otra parte, Monclova tiene el mayor índice de desarrollo humano de Coahuila, el cual es de 0.814 y se considera muy alto. La ciudad posee algunos atractivos turísticos dentro de los que se encuentran la Parroquia de Santiago Apóstol, el Museo El Polvorín, el Museo Pape, el Teatro de la Ciudad, el Museo Coahuila y Texas, los Parques Xochipili, el Ecoparque, el Cristo de la Bartola, el Río Monclova y el Observatorio Astronómico. Te invito a que continúes disfrutando el video y a que conozcas la ciudad de Monclova. ¡Gracias! 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 Te invito a ver los videos originales y visitar las redes sociales de estos autores en la descripción del video. ¡Gracias! ¡Gracias!